El año 2023 fue un año interesante, hemos tenido altos y bajos, lindas experiencias y muchos nuevos compañeros. Se han formado 16 nuevos combatientes el año pasado, incorporaron también de otras instituciones y estamos en la numeración 105 de los formados para FILAIR. Han presentado 44 bomberos, su servicio el año pasado, después incluyendo a los nuevos egresados. Total, unos 3.152 horas, eso incluye servicios de emergencias, también asistencias en trabajos de academias y otras actividades. Hoy contamos con cuatro carros bombas, un autotanque, un autorrescate, una unidad forestal, que también es la nueva camioneta y hemos recorrido unos 10.973 kilómetros en todos los servicios y actividades a lo largo del año. En servicios hemos tenido unos 30 accidentes, 12 estructurales, 18 forestales y pastizales, basurales fueron 3, rescates 3 y otros servicios incluidos, incluidos academia, coberturas, etcétera, 68. En accidentes tenemos un promedio de 5 personas en cada servicio, un promedio de 1.2 horas, en cada servicio un total de 211 horas, medio casi. Promedio son las distancias que se recorren en cada accidente, unos 32 kilómetros y en total se han recorrido 965 kilómetros. Estructurales hemos tenido 12, en promedio asisten 6 personas, duran unos 3,6 horas, en total 273 horas, de esos fue el más largo, la algodonera. Y en promedio se recorren 37,5 kilómetros. En promedio forestales y pastizales tenemos 5 personas que asisten 8,5 horas, 827 horas en promedio, en total de incendios forestales y pastizales. El promedio de la distancia que se recorren son 188 kilómetros y en total 3,385 kilómetros. Basurales 3, en promedio asisten 8 personas, 40 horas, eran pocos, pero eran en el vertadero, así que había pocos incendios basurales, pero de larga duración, por eso el promedio es bastante alto. 112 horas, promedio 37 kilómetros, en total 516 kilómetros. Rescates, dentro de rescates están incluidos intentos suicidios, rescates de cadáveres, etc. Todo va ahí adentro. En promedio 5 personas, un poquito más de 2 horas, en promedio la duración 137 horas en total, en promedio son 7 kilómetros alrededor. Y también hemos tenido algunos casos fuera del casco urbano, por eso tenemos un número elevado de 446 kilómetros en rescates. Y en otras actividades se han implementado 1,496 horas, con 5,643 kilómetros de recorrido. Gracias. 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 Gracias.